Este canto es que yo canto con aroma a libertad Nuestro más absoluto rechazo a cualquier tipo de violencia contra el pueblo gitano Hoy celebramos el 8 de abril, Día Internacional del Pueblo Gitano Pueblo que con alegría, con ilusión y con esperanza seguimos nuestro camino, siempre adelante Día Internacional del Pueblo